En el marco del proyecto institucional Tecoponarecabo, valores éticos y cívicos a una sociedad plurietnica y pluricultural, los alumnos del primer curso, nivel medio, padres y profesores del Colegio Intercontinental del Este, realizaron una visita al Museo Moisés Bertoni. Este trabajo está contemplado dentro de diversas materias del programa curricular, que es una antropología, historia y medio ambiente. Todo lo aprendido tiene un valor académico, ya que servirá para las calificaciones en dichas asignaturas. Ya nos contó la guía que hay más de 600 especies de plantas exóticas que fueron traídas de otro continente y los alumnos van a estar enriqueciéndose con esta cantidad inmensa de información que vamos a estar recopilando a través de esta investigación. Es un aprendizaje fuera de las aulas para ver la realidad, que no solamente se aprende con los libros, sino que saliendo a hacer el trabajo de campo, se enriquece el conocimiento. Y la verdad que nos pone muy felices el hecho de sentir esa empatía, sentir lo que nuestros prójimos están pasando, avanzando las necesidades y el hecho de conocerles más, saber nuestros orígenes. En las aulas nos preparamos mucho, investigamos mucho, vimos sobre los temas y ahora vamos a poner en práctica justamente. Sí o sí trayéndole alimentos o ayudándoles a montar más escuelas, más casas, trayéndole las ropas. Es la mínima ayuda que podemos hacer. Con mis compañeros sí, pero en otra ocasión ya había venido, con mi familia. En antropología, guaraní, educación ambiental y también historia. Sí, esto es nuestro examen de antropología.